La Palabra del Señor 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 Somos y a Él debemos agradar Como los dolores A la mujer encinta Y no escaparán Mas vosotros hermanos No estáis en tinieblas Para que aquel día os sorprenda Como ladrón Porque todos vosotros sois hijos De luz e hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Por tanto no durmamos Como los demás Si no velemos y seamos sobrios Pues los que duermen De noche duermen Y los que se embriagan De noche se embriagan Pero nosotros Que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestidos Con la coraza de fe y de amor Que con la esperanza de salvación Como yelmo Porque no nos ha puesto Dios Por ira Sino para alcanzar salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros Para que ya sea que velemos O que durmamos Vivamos juntamente con Él Por lo cual animaos unos a otros Y edificaos unos a otros Así como lo hacéis Continuamos hablando Más o menos del mismo tema Habla sobre la venida de Cristo Sobre el momento que Dios Va a venir a cada uno de nosotros Y nos da algunos tips Algunas cosas importantes Que nosotros debemos tomar en cuenta Algunos consejos Como por ejemplo Que Él vendrá como ladrón En la noche Que Él vendrá como ladrón en la noche Que ladrón avisa Cuando va a venir Es una sorpresa Es algo que no se espera Pero aquí hay una salvedad Porque uno no quiere Que venga el ladrón Uno no quiere Que el ladrón me sorprenda Uno no quiere Que sea una sorpresa Sino que A uno le gustaría saber Cuando va a venir el ladrón Para poder protegerme Y que no me robe Pero tenemos que tener Ojo con esto Porque siempre se pone El mismo ejemplo Pero dice ¿Cómo ladrón? Eso quiere decir Que es como el ejemplo Solamente Es como la forma Que Dios vendrá De sorpresa En una brisa De ojos Dice en otra parte De la Biblia Y ¿Qué significa eso? Significa que Que debe haber Cierta preparación En nosotros Que debemos Estar relativamente Preparados Para ese momento Para ese instante Para esa ocasión Que ya lo vamos a ver Más adelante Pero el segundo Consejo que nos da Cuando digan Paz y seguridad Paz y seguridad Cuando haya paz En el mundo Cuando haya seguridad Cuando venga El orden mundial Que ya estamos Comenzando a verlo Poco a poco Cuando ya nos digan Que van a haber Trugues de paz Que van a haber Tratados de paz Que se van a poner De acuerdo Naciones mundiales Líderes mundiales Para tratar De alguna u otra forma Hacerle ver A la sociedad Que hay paz Que hay tranquilidad Y que va a haber seguridad Cosa que no es real Cosa que no existe Simplemente Para engañar Es para mentir Y después Uno comienza a hablar Algunas cositas interesantes Que tienen relación Con lo que Todos nosotros conocemos Que también dice Que será como Será Y sobre ellos Sobre ellos Dice lo que dicen Paz, seguridad Los que piensan Que todo está bien Sobre ellos Vendrán dolores Como la mujer Encinta Y no escaparán Pero nos da un consejo A nosotros A usted y a mí Yo Que en este momento Estoy compartiendo Este mensaje Compartiendo Esta enseñanza Esta palabra Y usted que la está Escuchando en esta hora Y que todos juntos Somos la iglesia de Cristo Nos da un consejo Nos dice lo que nosotros Deberíamos ser Y lo que debemos hacer Así de simple Dice más a vosotros Hermanos No estáis en tinieblas Para que aquel día Os sorprenda como ladrón Nosotros se supone Que no estamos en tinieblas Nosotros se supone Que estamos en la luz De Cristo Nosotros se supone Que brillamos A través de Cristo En nuestra vida Que el Espíritu Santo Mora en cada uno De nosotros Y por eso Nosotros somos luz Como dice su palabra Somos luz del mundo Entonces no nos debería Sorprender como ladrón Cuando llegue ese momento Glorioso Que salgamos al encuentro De nuestro Señor Jesucristo Como decía En los versículos De la semana pasada Estemos vivos O estemos muertos Que podamos escuchar El llamado De nuestro Señor Pero que no nos sorprenda Porque nosotros somos luz Porque nosotros somos de Cristo Porque nosotros somos sus hijos Y dice por tanto No durmamos como los demás Y no velemos Y seamos sobrios Pues los que duermen De noche duermen Y los que se embriagan De noche se embriagan Pero nosotros que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestido Con la coraza de fe Y de amor Y con la esperanza De salvación Como Yel En esta hora Vienen a complementarse Varias enseñanzas Que hemos tenido Que el apóstol Ha ido enseñando A la iglesia De Filipo De Colosenses Ahora de Tesalonicenses De la iglesia de Tesalónica Quise decir Ahora la iglesia Estamos viendo Primera de Tesalonicenses Y nos damos cuenta De varias cositas Importantes Que el apóstol Pablo Le quiere decir En todo momento Ustedes tienen que ser buenos Ustedes tienen que amarse Tienen que cuidarse Tienen que respetarse Tienen que tener valores Tienen que tener moral Ustedes deben respetar La palabra del Señor Ustedes deben obedecer A ella Ustedes deben Siempre honrar Y bendecir a Cristo Sobre todas las cosas ¿Qué hace eso? Eso hace que estemos Un poco más cerca de Cristo Eso hace que haya Más paz en nuestro corazón Que haya más tranquilidad Y que podamos día a día Acercarnos más al Señor Y cuando estamos Más cerca del Señor Hay cosas buenas Que pasan en nuestra vida Hay libertad Hay una forma de vivir Donde podemos encontrar Que Dios nos ayuda Que Dios nos guarda Que Dios nos protege Que Dios nos bendice Que por sobre todas las cosas Cristo está siempre Con cada uno de nosotros Necesita que seamos sobrios Que nos vistamos De la coraza Que nos vistamos De Cristo Que nos vistamos De salvación De vida eterna Y eso simplemente Lo logrando Siendo buenos cristianos Haciendo la voluntad Del Señor Siguiendo al pie De la letra Lo que dice Su palabra Y Dios quiere bendecir Nos quiere ayudarnos Quiere guardarnos Y quiere que nos vamos Con Él Es lo que más anhela Nuestro Señor Jesús Perdón Pero también debe ver Algo de nosotros No puede ser que simplemente Queramos hacer siempre Lo que nos gusta No obedecer a la palabra No leerla Peor aún No orar No congregarnos No buscar del Señor Simplemente nos vamos A alejar de Él Y nos vamos a ser sobrios Nos vamos a estar en luz Y nos vamos a tener esperanza Pero hoy día Usted y yo Tenemos una esperanza mayor Una esperanza gloriosa Una esperanza de salvación Y de vida eterna Que Dios nos dice En esta hora Que sea cual sea Nuestra situación Si estamos en Él Él vendrá Por cada uno de nosotros Que no lo tengamos Por tardanza Porque Cristo viene Por su iglesia Y debemos estar preparados A todo vento A todo lugar Para que cuando Cristo Nos llame a su presencia Nosotros podamos estar listos Y aptos Para poder atender A ese llamado Que Dios nos bendiga Grandemente En esta hora El silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte El silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte Quebró el poder De la muerte El silencio Quebró el poder De la muerte El silencio El silencio